No jugamos a nada, Ecuador cada vez más lejos de su realidad, pero la culpa es de este señor. No juega a nada el señor Sánchez, tiene tantas figuras, para elegir señor Sánchez, maneje un poco su escoutín y trabaje como debe de ser. Y antes de empezar con este video quiero decir, me equivoqué, Campana no debe ser más convocado, definitivamente es un bulto, discúlpenme la palabra pero para una selección se necesita jugadores con nivel y que la suden, no este tipo de personas. Y sé que no soy el único indignado, porque todos los ecuatorianos quedamos así después del partido ante Venezuela. La verdad que no hay ánimos en estos momentos pero comencemos. Arrancamos mal con este once inicial, y más de uno, apuesto que no estábamos de acuerdo con esa alineación. Aparte el gran sueño de ver a Johnny Aboa debutar, y se nos tiene que lesionar, todo estaba en nuestra contra. Pero al final hubo algo de esperanza, ya que Venezuela estaba jugando peor que Ecuador. Y estoy seguro que si Ecuador salía más ofensivo, y una línea de tres como estoy formando ahora mismo, estoy convencido que ganábamos, que opinan esta alineación ante Venezuela, ganábamos sí o sí, pero no, Sánchez nos arruinó la fiesta como lo hizo ante Colombia. ¿Qué nos falta para ser una selección fuerte? Primero si tengo un equipo ganador, no cambiar la base, lo que el DT de Ecuador hace, cada partido hay nuevos jugadores de titulares. Segundo, traer delanteros de área. No estos jugadores que ya los descarto desde ahorita, por favor federación y técnico ya abran los ojos, no sirven más para la selección. El medio campo otro desastre, nombres como, Mena, Sornosa, Sifuentes, Franco, Rueso, ya no más, es hora de decir adiós y no aferrarse, ahora sacando a estos nombres más, Campana y Jordi Caicedo. ¿Estaríamos libres de quemados y ahora sí pongamos gente que sí la sude por la tri? ¿Verdad que sería una buena idea? ¿Qué nivel veremos ante Chile es la siguiente pregunta? La verdad que estamos en el peor momento, siento que otra vez padeceremos de gol, y parecía que era la mejor convocatoria de últimos tiempos, pero no, me volví a equivocar. Hablemos un poco del partido ante Venezuela, si nos ponemos a analizar el compromiso nos da decepción, muy flojo en la delantera después que salió Rodríguez, el único que dio todo cuando estuvo. Por otro lado, Kendri Paez se perdió el primer tiempo y el segundo ni se diga, pero eso pasó por esta alineación que jamás se debe repetir. Sifuentes, Sornosa y Franco, lo peor que he visto de la selección. El peor delantero, Campana. Domínguez, ni se esforzó en este compromiso. Moisés Caicedo regular. Incapié, súper perdido y sin ataque sorpresa. Torres y Pacho, lo mejor de Ecuador. Preciado, sosteniendo a Soteldo y lo hizo perfectamente. Mena, ingresó solo a caminar. Yohan Julio, solo tocó un balón, y Ortiz, mejor no le hagan jugar si ya se acabó el partido. Esto parece un chiste, más seriedad técnico Sánchez, así no vamos a llegar a ningún lado. Y ya para finalizar esto, quiero decir que te hicieron mi tri, y lo digo porque Ecuador tiene demasiado talento y que mejor sería saberlo explotar. Y yo sé que sí lo entendiste soldado. Si te gustó este video, ayúdame con un gran me gusta, y si no estás suscrito te invito a que lo hagas, recuerda, es gratis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!